A continuación arrancamos este bloque de cuatro elementos que son entradas, medios, páginas y comentarios que son los que nos permiten crear contenido. Os voy a decir que muchas veces la gente tiene la confusión de cuál es la diferencia entre entradas y páginas porque ahora luego vais a ver, lo voy a enseñar, que la interfaz de redacción de entradas y la interfaz de redacción de páginas es prácticamente igual. Pero hay una diferencia muy importante y esa diferencia si queréis os la voy a ilustrar con mi propio blog. Entonces dentro de mi propio blog fijaos que hay cosas como por ejemplo descargas. Descargas es una página donde tienes por ejemplo software libre. ¿Qué software te puedes descargar para editar código, para hacer 3D, para editar imágenes, para lo que quieras? Yo os pregunto, ¿esa página va a cambiar con el tiempo? No, esa página no cambia, esa página es siempre igual. Pero yo tengo otra página que es el blog y en el blog yo voy escribiendo noticias y evidentemente a medida que voy escribiendo noticias, aquellas noticias más antiguas se van quedando en la parte de abajo. Un poco como Facebook si queréis, una red social, que a medida que escribes, entonces todo lo que escribas en un blog, todo aquello que sea caduco con el tiempo, a eso en WordPress se le conoce como entrada. Y todo aquello que sea una sección fija de tu página web, que no va a quedar relegada a medida que escribas nuevos posts, sino que siempre va a estar arriba del menú, eso es una página. Dicho esto, vamos a empezar pinchando aquí en entradas y vamos a ver que el menú de entradas a su vez esconde cuatro apartados. Todas las entradas, añadir nueva entrada, categorías de entradas y etiquetas. Ahora mismo estoy en todas las entradas, donde comprobaréis que al instalar WordPress, queráis o no, se crea una entrada de prueba, una entrada de muestra llamada Hola Mundo. De hecho, eso también lo podéis comprobar en el momento en el que vais por la parte de delante y encontráis que también aparece Hola Mundo. Bien, no me gusta nada esa entrada Hola Mundo, así que lo que voy a hacer es, fijaos, esto tiene un poco de mala leche porque hasta que no metes el ratón encima, no aparece este menú contextual de operaciones que puedes hacer. Entonces, lo que quiero hacer es enviar esta entrada a la papelera. Pincho papelera y la entrada desaparece. Si ahora, además, yo recargo la página frontal, comprobaremos como dice no se ha encontrado nada. No se ha encontrado nada porque acabo de eliminar la única entrada que existía. Lo que quiero, por tanto, es escribir mi primera entrada del blog. Así que para escribir mi primera entrada voy a hacer lo siguiente. O bien, pincho el botón añadir nueva, o bien pincho este enlace llamado añadir nueva, o bien aquí arriba en nuevo, pincho nueva entrada. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Podéis crear una entrada de cualquiera de esas tres maneras. Así que, por ejemplo, pincho en este botón y llego a la interfaz de redacción de entradas. Aparece una pequeña anotación destacada con la escritura sin distracción. Le voy a decir descartar y ahora luego os contaré qué es ese modo nuevo o seminuevo de escritura sin distracción.